Si le ponemos un poquito de magia a la noche. ¡Pepi, mazo! ¿Qué tal? Hola, Pepi. ¿Qué tal? Vengo con el traje de la ofrenda. Vengo con el traje de la ofrenda. Aquí, no es el dándolo todo jota, pero digo, voy a ir como si fuera. Ya has traído hasta el mantón. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, vamos a hacer una magia mental. ¿Mental? Yo también tengo mente. ¿Saca como el queso? O sí, a veces tengo, a veces no. Vamos a hacer una cosa. Coge ese blog, es que tiene como un dibujo ahí, ¿vale? Es como estos de los críos para colorear. Pero este eres tú, ¿no? Sí, soy yo más o menos, sin gafas, pero soy yo, soy yo. ¿Qué castellín de más que tienes? Bueno, es así. Entonces, la idea es la siguiente. Yo me volveré hacia Susana para que compruebe que tengo los ojos cerrados y que no veo nada. Y tú cogerás el color que te dé la gana del rotulador y entonces irás pintando. Yo te diré, pues yo qué sé, pues pinta, por ejemplo, a la pajarita, que no tiene. Pero, por ejemplo. Ya no puedo. Pero con el color que tú quieras. No me ha salido nunca. Uy, 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 uy. Pero lo vamos a intentar. Ya empezamos. Si me sale, será magia. Y tiene pinta de que va a ser tontada. Lo intentamos. Venga. Sí. Vale. Yo me vuelvo, yo me vuelvo, cierro los ojos, no tengo ninguna cámara ni nada que me diga, ¿verdad? Coge el rotulador, lo que quieras, ¿vale? Cuando tú me digas, ¿has cogido alguno? Sí. Ya está. No habrás, ¿eh? ¿Has cogido? Sí. Vale, pues yo qué sé, por ejemplo, con ese color, que no sé qué color es, pues por ejemplo, yo qué sé, pinta el pantalón, ¿vale? Así, como te dé la gana. ¿Estoy viendo algo? ¿Estoy viendo algo? No, 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 los ojos cerraditos, así me gusta. Vale, genial. Así. ¿Lo quieres como si fuese nuevo? ¿Lo quieres pintar? Como te dé la gana, rayas, así, píntalo allá, a saco, a saco, a saco, a saco, ahí. Rápido. No abro los ojos, ¿verdad? No, 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 tú sostienes. Estás majo, estás quedando guapo, ¿eh? Vale, cuando termines, dejas el rotulador en la mesa y coges otro. Del color que yo quieras. Del color que tú quieras. Sí, David, sí, venga, del color que tú quieras, que la magia se lo va a adivinar. Uno que combine, aunque este no sé si combina. ¿Qué te pinto ahora, Pepino? Vale, pues yo qué sé, mira, por ejemplo, yo qué sé, la camiseta. ¿Tiene camiseta? Pues pinta la camiseta ahí. Yo no miro, ¿eh? ¿Dónde estás? A ver, aquí. Aquí, aquí, no, que estoy aquí, no me voy yo, a tu veras siempre. ¿Que pinto sudadico debajo del sobaco o no? Eso gusta mucho en los pueblos. Lo que tú me digas, ¿eh? Pinta como quieras. No, ahora. Este marqueta es muy grande. Bien, bien, va todo bien. Cuando termines, dejas el rotulador encima de la mesa y coges otro color. Otro color. El que quieras, David. El que quieras. Ya está. ¿Y ahora qué pinta? ¿Has cogido o no has cogido? He cogido, ¿qué pinto? Pues yo qué sé, pinta los calcetines. Venga. ¿Tiene calcetines? Sí. Pues píntalos. Esto es para pasarlo bien. No, no, que estás perfecto. Sí, sí, sí. Muy obediente. Yo creo que te llevas premio en la moda de España de 2014. Más movida esto, ¿eh? Es que el mentalismo tiene estas cosas. Se llevan los contrastes, además, no pasa nada. Sí. Yo siempre he sido muy bien de contrastes. Tú mucho, ya te veo ya. ¿Queda algún color? Sí. Ya queda como si llevara algún hilo por fuera de los calcetines, pero da igual. No pasa nada. Venga, vale. Coge el último. El último. Venga, otro. ¿Y qué pinto con este? A ver. Pues yo qué sé, lo que quede por ahí. ¿Los tirantes están pintados? Los tirantes no están pintados. Venga, los tirantes. Venga, ahí. No, no pega nada esto, ¿eh? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Se lleva también. Sin abrir, ¿eh? Se ha caído algo, ¿no? Es igual, no pasa nada. El tape. No, 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 no. No, 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 no. El tape tampoco, además los rotulados son malos. Qué guapo está Pepín. Ya está. Qué guapo. Ya está. Ya es guapo. Me voy a volver, pero no miro, ¿eh? Enseñale a la cámara, enséñale a la cámara. ¿Se ve bien? Vale. Ahora es cuando viene la predicción. Yo no miro, yo no miro, yo no miro. Coged así la tela que tengo abajo, a ver si sale esto, ¿eh? No me ha salido nunca. Pero ahora lo... ¿Qué hago? ¿Lo pongo boca abajo? No, bueno, como quieras. Sí, ponlo boca abajo. Ponlo boca abajo ahí. Y coged así una tela que tengo aquí abajo yo. Yo no miro, yo no miro. No me ha salido nunca. ¿Se me sale? Te tapamos entero. Magia. Ah, ya está. Aquí, a ver, vale. Está boca abajo, yo ahora no puedo mirar, ¿vale? No puedo saber de qué colores has pintado cada cosa. Vale. No, para que... Bueno, sube un poco, sube un poco. ¿Así? Sube un poquito, eso. Ahí está bien. Se me ve bien por todos lados. Vale, vamos allá a ver si sale, ¿eh? Cuando yo diga, subid la tela, subid la tela. Y cuando yo diga, bajad la tela, pues eso. No al revés. Venga, a ver si... El récord lo tengo en 5 minutos 82 segundos. Bueno. Vamos allá. Subid la tela, subid la tela. A tope, a tope. Bajad la tela, bajad la tela. Espera, a ver. Aunque me he vestido rápidamente a lo mortadelo y filemón, a lo mortadelo mejor dicho, a lo mejor no he acertado ningún color, que también podría ser. Está complicado. El mentalismo tiene estas cosas. Tú me ves conjuntado. Yo lo que te veo es una pinta con los calcetines y los zapatos. Son bien bonitos, ¿eh? Me los compra mi madre. Sí, ya. A ver, a ver si hemos acertado una ovación, vamos, que nos oigan en Nochevilla. Bien, bien. Estamos en Nochevilla, por su tiempo. Claro. Pantalón amarillo, tirante, naranja. Que sea, que sea, por favor. Camiseta verde. Sí o no, sí o no, sí o no. Sí, 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 sí. ¡Magia! ¿Cómo lo has hecho? Espectacular. Gracias, gracias.